Hola, mi nombre es Araceli Hernández Carrillo, soy representante del municipio de Lázaro Cárdenas. Me motivó a participar la necesidad de esta iniciativa, me motivó también la capacidad que nosotros tenemos como jóvenes de poder visualizar muchas cosas que a veces no se toman en cuenta, entonces poder contribuir con un granito de aportaciones creo que es fundamental. Mi nombre es Héctor Rocío Burrus Ancona, yo soy rezado y titulado por la Licenciatura de Manejo de Recursos Naturales por la Universidad de Quintana Roo. Bueno, últimamente la participación de los jóvenes en estos ámbitos ha ido en aumento y por lo tanto la motivación estaba en mí para poder abrir las puertas a diferentes generaciones que puedan incentivarse a hacer estas participaciones en estos congresos que emite la legislatura para poder expresar nuestras ideas, expresarnos de manera formal, de manera legal y poder representar las iniciativas que nuestros compañeros y aquí un servidor pudimos representar. Mi nombre es Katia Alcoceri y represento al Distrito 2 del municipio de Benito Juárez. Me motivó a participar la apertura que tienen por escucharnos y sobre todo la atención por escuchar nuestras propuestas. Bueno, mi iniciativa es crear un acuerdo para defender los derechos de los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, obligados a renunciar o que se han visto en la necesidad de hacerlo voluntariamente y poder ejercer realmente sus prestaciones de ley. Hola, soy Carolina Olivares Eliseo, representante del Distrito 6 en este segundo Congreso Juvenil. La inquietud por expresar un sentir de parte de la ciudadanía que me he percatado y también cuestión educativa, a través de un trabajo por parte de mi universidad, me motivó a dar este llamado. Hola, mi nombre es José Eduardo Párez Ávila y represento el Ayuntamiento de Benito Juárez, Distrito 3. Es una buena experiencia para poder expresar, hablar, dialogar y argumentar delante de los diputados y podamos poner por obra lo que los jóvenes tenemos como necesidades. Necesitamos que los jóvenes tengan mejor empleo, mejor capacitación, mejor renumeración, ya que la mayoría de los jóvenes trabajan para poder pagar sus estudios y carecen de eso. ¡Suscríbete al canal!